¡Hola! Bienvenidos a Ideas Geniales. En el video de hoy, veremos 234 decoraciones de plantas enredaderas o trepadoras, y descubra algunas inspiraciones para decorar espacios interiores y exteriores de tu hogar. Muros, paredes y pérgolas. Donde quiera que haya un espacio, las plantas trepadoras van subiendo, dan vueltas, crean diseños y llenan los ambientes con el verde brillante de sus hojas y, en algunas especies, con el perfume y color de las flores. Las plantas trepadoras son ideales para quienes quieren crear un espacio verde de gran impacto visual tanto en interior como en exterior. Si eres un aficionado a este tipo de plantas y quieres llenar algún espacio de tu hogar con ellas, continúa aquí en este video, te contamos qué especies de plantas trepadoras son las más utilizadas, cómo cultivarlas y, por supuesto, hermosas y creativas sugerencias para que te inspires, mira. ¿Cómo elegir la planta trepadora ideal? Lo primero que debes hacer es definir el espacio y el límite que debe alcanzar la trepadora. Esto es importante porque este tipo de plantas, cuando no se podan, pueden extenderse rápidamente por el entorno y convertir lo que debería ser un elemento paisajístico en un símbolo de abandono y desorden. En el interior, los lugares más utilizados para las plantas trepadoras son las escaleras y los pasillos bien iluminados. En zonas exteriores, las plantas trepadoras lucen preciosas decorando pérgolas, paredes, arcos, paneles y columnas. Las especies más pequeñas de plantas trepadoras se pueden cultivar en macetas y, por tanto, tienen un crecimiento limitado, lo que las hace ideales para ambientes de interior. Otras especies, sin embargo, crecen rápidamente y pueden alcanzar más de 10 metros de altura, por lo que son ideales para cultivar en exterior. En casa, las enredaderas pueden ir suspendidas por encima o directamente desde el suelo, con el tradicional efecto de trepar por las paredes. Amas propuestas son muy bonitas e interesantes y la elección entre una u otra dependerá exclusivamente del estilo que quieras crear con la planta. En algunos casos, especialmente en zonas exteriores, las plantas trepadoras suelen asumir determinadas funciones, como bloquear o limitar la luz, contener el viento y ofrecer refugio fresco, por ejemplo, piensa en esta funcionalidad antes de decidir qué planta trepadora utilizarás en tu proyecto. Lo importante es que las plantas trepadoras siempre tengan un soporte al que agarrarse. Este soporte o apoyo puede ser un enrejado, una columna o incluso la propia pared, recordando que cuanto más rústico sea el lugar más fácil agarrará. Vea ahora qué especies de plantas trepadoras son las más adecuadas para el paisajismo. Tipos de plantas trepadoras Alamanda La planta trepadora alamanda, que se encuentra en color amarillo o rosa, es muy utilizada para cubrir pérgolas, revestir paredes y construir arcos en jardines. Esta especie tiene flores muy llamativas, muy apreciadas por las abejas. Las alamandas se deben cultivar a pleno sol y en verano hay que regarlas a diario. Sin embargo, tenga cuidado con los niños y los animales cercanos a la planta, ya que es tóxica. JADE La enredadera de jade tiene una belleza extraordinaria. Los largos racimos de esta especie de enredadera, que se encuentran en el exótico tono azul o rojo, pueden alcanzar hasta 1,20 metros de longitud y, por ello, se recomienda el uso de la enredadera jade para cubrir pérgolas altas. Para cultivarla es preferible plantarla directamente en el suelo, ya que la especie necesita espacio para alcanzar su máximo potencial. La planta jade también necesita sol y riego frecuente. Dipladenia La dipladenia es una especie de planta trepadora de aspecto rústico que se puede cultivar tanto en tierra como en maceta. Con flores generalmente rosadas con el centro amarillo, la dipladenia tiene un aroma dulce, muy parecido al tutti-frutti. Al tratarse de una especie de bajo crecimiento, máximo 3 metros, la dipladenia puede cultivarse en estructuras más pequeñas y ligeras. Esta planta no tolera el frío ni las heladas. Glicina La glicina es una de las especies trepadoras más ornamentales y hermosas que existen. Esta enredadera tiene flores en forma de racimo en colores que van del blanco a lila. El uso principal de la glicinia es cubrir pérgolas y formar arcos, pero la planta también se puede cultivar en macetas. La glicina se adapta muy bien a diferentes tipos de clima, incluso prosperando en lugares más fríos. Tenga cuidado con los niños y las mascotas, ya que la glicina tiene potencial tóxico. Boa constrictor La boa constrictor es un tipo de planta trepadora muy utilizada en interiores. Plantada generalmente en macetas, la boa constrictor se puede cultivar suspendida, de modo que sus hojas formen cascadas verdes o incluso apoyada en paredes y enrejados para agarrarse. La boa constrictor aprecia mucho la sombra. Primavera Primavera es otra especie trepadora fascinante. En la época de floración, sus flores de vivos colores dan un auténtico espectáculo. Sin embargo, la planta primavera crece demasiado y conviene plantarla en lugares espaciosos. Utilízalo para formar arcos y cubrir pérgolas. TUMBERGIA De flores azules, la tumbergia es otra especie trepadora muy ornamental, excelente para cubrir pérgolas y cenadores. Debes cultivarla a pleno sol y asegurarle una buena fertilización con harina de huesos para que la floración sea aún más exuberante. Yedra La yedra es un tipo de planta trepadora de follaje sin flores, ideal para revestir paredes y muros, pudiendo cultivarse tanto en interior como en exterior. La gran ventaja de la yedra es que requiere poco mantenimiento. UÑA DE GATO La trepadora uña de gato es una de las más populares y conocidas para revestir paredes y muros. Su capacidad para cubrir completamente los espacios hace de esta sencilla planta un verdadero manto verde en el paisaje. Una ventaja de esta planta es que no requiere guiar. Una vez plantada, la uña de gato se ramifica de forma natural. Solo presta atención a la poda. A la uña de gato hay que mantenerla bajo control para no perder su efecto paisajístico. Cuidados de la enredadera. Cada especie de planta trepadora requiere cuidados específicos de riego, fertilización y poda. Pero, en general, las plantas trepadoras comparten características comunes que hay que tener en cuenta para que produzcan el efecto deseado. La primera de estas medidas es la guía de la planta, es decir, el trabajo de indicar a la enredadera el camino que debe seguir, envolviendo sus ramas alrededor de estructuras predeterminadas. Si no la estructura de soporte, la enredadera crece de forma desordenada y está lejos de ofrecer ese bonito aspecto que todo el mundo espera. La luz adecuada es otro factor muy importante en el cultivo de plantas trepadoras. Especialmente para especies con flores que requieren más horas de luz solar que aquellas que solo tienen follaje. Otro detalle que cabe mencionar es que las enredaderas en flor atraen a los insectos, especialmente a las abejas, por lo que no se recomiendan si alguno de los residentes es alérgico a las picaduras de insectos. Si la enredadera se utiliza como cobertura de pérgolas, es importante que esta estructura sea un poco más alta de lo normal, precisamente para que la enredadera no dificulte la circulación y el movimiento debajo de la zona. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Te lo con tus familiares y amigos por favor. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!